Existe en Sinaloa una cara de la marginación que para nadie es desconocida, pero que la mayoría prefiere no voltear a ver. La pobreza sumerge cada año a más y más personas y acaba con cualquier sueño, con cualquier esperanza, con cualquier familia. No mucho lo que dan, porque por semana. ¿Pero sale algo? Para mal comer, sí. ¿Y tu familia? Mi viejita ya falleció, aquí estoy solo. ¿Vives solo? ¿No tienes hijos? Pues sí, pero ellos ya tienen su vida hecha y ya. El rostro de la pobreza en la periferia de las ciudades se mancha todos los días de injusticia. Aún entre los iguales, hay quienes se aprovechan de la misma miseria para su propio beneficio. Como nos habían dado terreno y la verdad me lo quitaron de ahí mismo, yo todavía les dije, no me he podido meter porque pues tengo problemas. Yo estaba, tenía unos flores accidentados y todo. Sí. Y la verdad pues, cuando quise hacer algo, porque nos siguieron aquí. No, eso ya lo vimos por otro lado. La colonia Bicentenario, como muchos otros asentamientos, está plagada de carencias, pero sobre todo, de corrupción, de injusticias, que duelen aún más que la misma pobreza. Ahí están, dijo, unos terrenos que supuestamente son para pepenadores. Están, son uno, dos, son como tres terrenos los últimos que están pegados al cerca casi. Esos terrenos se supone que son para pepenadores. Y si vas, vas a mirar unos craseones que se están haciendo ahí. Y los pepenadores, mira. Los vendieron los terrenos. La verdad yo qué te podría decir. Pero son los que les quitaron a la gente que no... Son los terrenos que quitaron de aquí de pepenadores. No, 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 aquí está bravo, está grande el negocio. Imágenes edición de Ernesto Cuen, Informa para TVP, Rodolfo Echegaray.